por ti, no quede. Yo me estaba dando por vencida con Octavio, pero reaccionó y nos reconciliamos. Me alegro muchísimo. Sí, estaba muy amoroso, atento conmigo. Ahora el problema es que no quiere ceder con Rafael. Tu hijo está tan decidido a casarse con esa muchacha que Octavio debería dejar ya que haga su vida a su madre. Pues sí, pero está necio en imponerle su voluntad. Le quitó todo lo que le había regalado antes y lo dejó en la calle. Así como me dijiste que apoyara a Isabela, te aconsejo que tú ayudes a tu hijo aún a pesar de Octavio. Por supuesto. Ahorita que llegue Sandra, ya nos vamos, ¿eh? Muchas gracias por llevarnos para hacer la venta hoy. Mi amor, yo con tal de pasar más tiempo contigo, soy capaz de llevarte cargando en la espalda y con todo y queso. ¿Eh? Tengo tanto miedo de que por mi culpa a tus papás te vayan a hacer lo mismo que a Rafael. Bueno, entonces voy a tener que vivir aquí en el nuevo amanecer y hacer quesos contigo. Y además ordeñar vacas. No, es en serio, David. Mi amor. Es que ve a tu mamá tan decidida en ver cómo te desilusionabas de mí. Yo lo que menos quiero es eso, te lo juro, no quiero. Amor, eso nunca va a pasar, ¿ok? Me voy a llevar las cosas a la camioneta, ¿va? Sí. ¿Y te digo un secreto? ¿Qué? Te amo. ¿Estoy lista? Ay, Dios. ¿Qué te pasa? Ay, es que tengo tanto miedo cada vez más de que David se entere de mi pasado, Sandra. No pienses lo peor. No, pero es que hubieras visto. La mamá estaba toda decidida y me amenazó con que va a averiguar todo de mí con tal de que David se entere y me deje. Dios mío, no sé qué hacer. Eso no va a pasar. Recuerda siempre que David decidía amarte sin importarle tu pasado. Ahora sí, ahora sí este rancho de tres mensos va a crecer. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo mejor de todo es que le vamos a terminar de pagar al banco. A mí también me hace tanta ilusión que Rafael se quede a vivir aquí. Juana, juntos vamos a mejorar todo esto. El nuevo amanecer va a quedar hermoso. Sí. Eso es lo que el Santiago hubiera querido para ti. Que seas feliz. Y hoy en la noche, Miriam y Luis nos esperan para que el Rafa pida tu mano y todas tus otras cositas. ¡Juana! Todas tus otras cositas. Ay, mira, hablando del rey de Roma. Ey, David, ¿qué? ¿Vienes a acompañar a Rafa para que organice sus cosas aquí en el rancho? ¡Ontan las reces! ¡Ontan las reces! ¿Y el camión de las reces? ¿Qué pasa? Tuve otro pleito con mi padre. Le devolví todo lo que según él me había regalado. La camioneta, las reces. No soporté que me humillara. Y a cambio de eso estás frente a un hombre que solamente tiene, pues, lo que trae puesto. ¿Eso por qué? Porque estoy muy orgullosa de mí, hombre. ¿Qué pasa? Ey. ¿Qué pasa? Sí. Juana. Eh... Ya no puedo ser tu socio. Mira, lo siento mucho, de verdad. No te preocupes, Rafa. Esta siempre va a ser tu casa. Total, lo importante es que ustedes se quieren. ¿Qué? ¿Una agüita de limón, doctorcito? Pues, juega. Juega. Vámonos. Se me cae la cara de vergüenza, mi desalmada, pero te prometo que vamos a salir de esta, ¿sí? Juan, eres el mejor hombre que he conocido y a veces pienso que no te merezco. Te amo. Yolte.